40 Estamos con vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo han ido estos 40 años de...? Bastante bien, ¿sabes? El problema, nosotros tampoco es una música que sea como muy comercial, pero es muy buena calidad, nosotros hemos tocado Nueva York, en Finlandia, en Estonia, gira por Inglaterra, gira por Francia, México, bueno, increíble, increíble, no paramos, íbamos a ir este año a Colombia y por culpa de... De la pandemia, de los problemas que tienen allí, bueno, vamos a ir a Corea, a la clausura de un festival de cine, y bueno, pues no nos podemos quejar, estamos muy bien. Bueno, en estos 40 años vosotros os dedicáis más al mundo del rock, ¿no? Sí, sí. Más estilo, más rockabilly, más... Rockabilly, surf, rock and roll, en general, es una cosa muy genérica, lo llevamos a nuestro terreno, pero nos da igual coger una versión de... hemos hecho versiones de Tom Ways, hemos hecho versiones de Obus, hemos hecho versiones de Easy Dizzy, hemos hecho versiones de grupos españoles, de los ilegales, de mucha gente. Pero también tenéis canciones vuestras, que es lo importante, ¿no? Muchísimas, muchísimas, propias muchísimas. Entonces, ¿puedes hablarnos en alguna en concreto, que es la que más os guste? Bueno, teníamos una instrumental que se llamaba Carretera Asesina, en los 80, nosotros estábamos en Nuevos Medios, que han hecho un documental, lo pusieron el otro día en la TV2 y salgo yo hablando. Y ahí estábamos con Kiko Veneno, estábamos con Golpes Bajos, con Semenap, con... y entonces había una instrumental que se llamaba Carretera Asesina, que era un sintonía de 30.000 programas, del pueblo más perdido del mundo la utilizaba de sintonía. Bueno, entonces esa es mítica. Y luego, bueno, pues tenemos Bailando con Lobos, que es la última que hemos hecho, que la está bailando Medioplaneta. Hicimos un videoclip muy bonito de nuestro amigo Aitor. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lobos Rock, A Golpes de Corazón, que luego Loquillo sacó una con el mismo nombre. Y Cien Herbios de Acero, que estamos haciendo... vamos a hacer un documental por toda Castilla-La Mancha, que se va a llamar Cien Herbios de Acero. ¡Wow, qué bonito! Y bueno, y sí, esas son nuestras... Estas son grandes canciones. Sí, y luego hicimos una balada muy bonita, muy bonita, cantada en inglés por nuestro amigo Luis Sarderius, profesor de inglés, que estuvo en la semifinal de uno de los mejores concursos a nivel mundial, Soundwriter Compositor en Nueva York. Y estuvo en la semifinal, el jurado estaba Bob Dylan, estaba un montón de gente. Y la verdad es que eso de cantar en inglés en otro idioma que no sea el nuestro, supongo que también será un poco más difícil. Claro, por eso llamamos a este hombre, que era profesor de inglés. Y porque presentarte en Nueva York cantando en español, pues, tampoco les parecía yo, dijimos, bueno, vamos a hacer una versión en inglés. Pero la tenemos en español y en inglés también. Bueno, una de las cosas también que destacamos de vosotros, de Lobos Negros, Luis, es, por supuesto, esa guitarra también de cerámica, ¿no? Que mucho tiene que ver con la ciudad. Cuéntanos la historia de por qué hacer ese instrumento. Bueno, pues eso, primero parte de una mente inquieta como la mía, que siempre estoy maquinando cosas. Y resulta que, bueno, yo hice un libro, un libro, a ver si te consigo una copia, aunque ya se agotó, sobre la historia de la música rock en Talavera desde finales de los 50 hasta los 90. Entonces la portada, en la música hay un icono muy claro, uno de ellos es la guitarra. Y otro icono de Talavera, ¿cuál es? La cerámica. La cerámica. Entonces mi amigo Víctor Coyote, que es un diseñador muy bueno, pues dibujó una guitarra de cerámica. Entonces yo dije, bueno, si hay instrumentos de cerámica como flautas, como bongos, como... ¿Cómo tiene que sonar? Y yo pues empecé a indagar y dije, pues bueno, si en los años 50, en los cuartos de baños, se ponía un micrófono en medio y alrededor cantaban. ¿Por qué? Porque tiene mucha sonoridad, las baltosas y todo. Nos pusimos, nos pusimos, nos pusimos, nos pusimos. Nos empezó a sacar artículos Rolling Stone en España, bueno, hasta la televisión americana, hasta, bueno, hemos salido en todos los lados. Estamos en ello, va a haber una sorpresa muy gorda a final de año, porque hay una empresa ya que la va a fabricar, porque teníamos un problema que es muy frágil, que se rompe enseguida y ese es el hándicap que tiene. Carlos Santana, el guitarrista, estuvo a punto de comprarnos una. Sí, sí, y bueno, y entonces, pues después de eso, esta empresa la va a endurecer y vamos a intentar que no pierda ese sonido tan clín, clín, que tiene la cerámica talaverana y yo creo que para de aquí a un año, un año y pico está a la venta y está en un buen precio y yo creo que a lo mejor se puede estandarizar y puede pegarles un pelotazo. Bueno, bueno, guitarra de cerámica de talavera de la reina, eso tiene que ser, vamos, espectacular. He grabado varias canciones con ella en los discos, de hecho en un disco que se llamaba Cuando la humedad del tajo nos condiciona, muy talaverano el título, pues ahí hay una instrumental que se llama Soy el hombre de la guitarra de cerámica. Qué bonito, qué bonito. Y además supongo que afinarla entre las cuerdas, la sonoridad de la cerámica, eso tiene que sonar, vamos. Es una pasada. Es espectacular. Oye, Luis, que supongo que también, que este verano también tendrás ya muchos conciertos, ganas de empezar a salir, todo lo que no hemos hecho en la pandemia, ahora ya empieza la cultura segura a moverse y ver que por fin, bueno, pues se ven conciertos, que de hecho este verano vais a estar también en los festivales con el ayuntamiento, en talavera de la reina, pero habrá supongo muchos más conciertos, ¿no? Sí, bueno, primero agradecérselo al concejal de Juventud y Festejos, a Tito, porque bueno, cada año va mejorando esa idea que tuvo el año pasado y cada vez va mejorando y estamos muy contentos, muy agradecidos los músicos. Y luego, bueno, pues tenemos, vamos a ver, Torralba de Ribota, que es un pueblo que llevamos ocho años seguidos, a 20 kilómetros de Galatayú, bueno, el año pasado no, no por la pandemia. Luego tenemos Pamplona, las fiestas de Pamplona, tenemos el Europa Sur, que es un festival que este año se hace en Alcántara, pasando Cáceres, tenemos, 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 pues chico, tendré que medir el listado, pero... Pero vamos, bastantes fechas y que se está empezando a mover la cultura, pero es lo importante, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Y luego tenemos pueblos, pueblos de Castilla-La Mancha, que nos llaman por aquí, por allá, y bueno, y muchas cosas pendientes. Sí, sí. Porque te dicen todos los pueblos, te dicen, hombre, sí, sí, estáis en la lista de espera, pero hay que esperar a ver cómo... Bueno, pues a ver si progresa adecuadamente la vacuna, nos dejan seguir haciendo más conciertos, que esa cultura segura vuelva a todas las ciudades de toda España y que os veamos de nuevo encima de un escenario cantando y tocando esa guitarra, por supuesto, de cerámica estupenda con lobos negros. Hoy aquí en los 40, Play, Talavera, por supuesto, con la Concejalía de Festejos y de Juventud del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Un placer teneros, Luis, y nos vemos muy pronto. Eso está hecho. Cuando quieras, aquí estamos, para apoyar a los 40 de Castilla-La Mencha, de Talavera, en general, apoyar es esa buena idea que siempre... y esa labor también que habéis hecho de apoyar toda la música en general de toda España. Los 40 siempre ha sido como un referente. Pues aquí, aquí, por fin, después de 40 años, os tenemos a lobos negros. Ha, ha, ha.